En el último informativo del año 2016 no podía faltar un repaso por los logros y reivindicaciones de la enfermería. Hacemos balance de los últimos 12 meses transcurridos, hablamos también de futuro y, por supuesto, de la Navidad en la que estamos inmersos. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Con el objetivo de conseguir una seguridad total en la preparación y administración de medicamentos peligrosos, CECOVA ha organizado una jornada informativa sobre este tipo de fármaco que engloba no solo a los citostáticos. El Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana, constituido este año, debatirá, asesorará y dictaminará de forma no vinculante sobre el anteproyecto de ley de muerte digna, cuyo borrador se ha dado a conocer recientemente. Cuatro han sido los y las profesionales de enfermería cuya labor se ha reconocido este año en la Gala de la Salud, que organiza anualmente la Unión Profesional Sanitaria de la provincia de Alicante. 2016 ha sido un año en el que las reivindicaciones de CECOVA han sido muchas y variadas, empezando por la implantación de la figura de la enfermería escolar en los 47 centros de educación especial de la Comunidad Valenciana, la jornada laboral completa. También la instauración progresiva de esta figura en el resto de centros educativos ordinarios de la Comunidad, así como la creación de una bolsa de trabajo específica. El establecimiento de la enfermera gestora de casos en todas las zonas básicas de salud, incluir a las enfermeras en los equipos multidisciplinares de valoración de la dependencia o la catalogación de puestos de trabajo para la enfermería especializada, han sido otras de las continuas peticiones del Consejo Autonómico de Enfermería a la Administración. Reivindicaciones en defensa de la profesión que continuarán en 2017. Este año también se ha celebrado el segundo examen de la OPE 2007, paralizada desde hacía dos años por los tribunales, y se han convocado de nuevo oposiciones. CECOVA ha puesto también en marcha diferentes iniciativas para mostrar a la sociedad el compromiso de la enfermería con las personas. Se ha creado el Grupo de Trabajo en Salud Laboral y la Comunidad Valenciana se ha consolidado como referencia en materia de investigación y formación enfermera. La Mesa Sectorial de Sanidad aprueba el texto del nuevo decreto de selección y provisión de plazas de personal estatutario. Este recoge que la Consellería de Sanidad apruebe anualmente una oferta pública de empleo y que se realice a través de un único ejercicio tipo test con respuestas alternativas. Se trata de una de las reivindicaciones de la enfermería dado el volumen de profesionales que se presentan, y ya que hasta ahora debían realizar dos ejercicios. Además, se van a convocar concursos de movilidad interna previos a los concursos de traslados y se convocarán concursos de traslados previos a las convocatorias de OPE. Precisamente el Grupo de Trabajo en Salud Laboral del CECOVA, constituido este año, ha celebrado las primeras jornadas sobre manipulación de medicamentos peligrosos por parte de enfermería. Este tipo de fármaco engloba no solo a los citostáticos, sino también a 156 productos que tienen en común la potencialidad de producir efectos mutágenos, carcinógenos, tóxicos e irritantes. Trabajar de forma segura, percibir el riesgo y crear la cultura de la prevención y protección de la salud laboral son los objetivos de jornadas como esta. Como fármacos que son, son compuestos que se busca que tengan una acción, en este caso ingresan accidentalmente, normalmente por vía inhalatoria o por vía dérmica, y a través de la sangre se distribuyen y alcanzan los tejidos, se pueden almacenar, luego se eliminan por la orina. La persona que manipula un medicamento, como la que manipula cualquier otro producto químico, debería saber cuáles son los riesgos, aunque sean remotos, porque entre las cosas eso ayudaría a que, por ejemplo, las medidas individuales se utilizaran también con más, digamos, fe o creyendo más en ellas. Como enfermeras asumimos que en nuestra profesión tienes un riesgo grande de contagiarte con determinadas cosas y de adquirir cosas que no tendrías, pero cuando ya se sabe que algo es peligroso, por favor que piensen en mí también, que yo no solo soy enfermera, no me quedo ahí, yo me voy a mi casa, tengo niños, tengo un marido y tengo una vida. Los profesionales de enfermería seguimos manipulando estos fármacos, estos medicamentos a día de hoy y desde CECOBA lo que proponemos es que todo esto sea preparado en las unidades de farmacia con unas determinadas medidas de seguridad dentro de cabinas de seguridad biológica, que es los lugares donde se puede evitar la exposición durante la preparación y luego una serie de medidas para evitar la exposición durante la administración de estos fármacos. Las Consejerías de Igualdad y Sanidad han acordado trabajar en el diseño de un pacto por la salud mental, un pacto para la integración social y sanitaria de las personas con enfermedad mental. Desde el CECOBA quieren sumarse a la invitación realizada durante el acto por el presidente de la Generalitat, Chimupuch, y ofrecen la colaboración de la enfermería. Sin embargo, la entidad sigue demandando que se cuente con el papel esencial de las enfermeras especialistas en salud mental para abordar el trastorno mental grave, la atención domiciliaria, la atención a los cuidadores de personas con trastornos mentales y en la coordinación con los centros de atención primaria. Llama la atención, indica CECOBA, la voluntad de transversalidad y mejora de la atención anunciada en la presentación de esta iniciativa, cuando la Estrategia de Salud Mental 2016-2020 de la Consejería de Sanidad no tenía previsto contratar enfermeras especialistas en este ámbito. La Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas ha presentado la propuesta de un nuevo decreto de reconocimiento de la dependencia, un texto por el que se amplía la red pública de valoración. Así se incluyen los servicios sociales generales, hospitales públicos de larga y media estancia, las unidades de salud mental, las residencias públicas y las prisiones. El número de profesionales encargados de la valoración pasarán de 17 a más de 400. Sin embargo, por el momento, los equipos multidisciplinares de valoración municipal no contaran con enfermeras, una decisión que CECOBA lamenta. Ahí la idea, y es lo que ha estado detallando la Secretaría de Autonómica, es que a la larga es pueden confeccionar equips multidisciplinars en los ajuntamientos. En cualquier caso, el personal sanitari en este momento sí que tiene un lugar, porque se ha ampliado a los hospitales, se ha ampliado a las unidades de salud mental y se ha ampliado a las presiones donde, obviamente, ahí no hay personal sanitari, también no hay personal social y, por lo tanto, el personal sanitari en este decreto ya tiene entrada a las valoraciones. En 2016 también se ha creado el Comité de Bioética de la Comunitat Valenciana, un órgano encargado de ofrecer recomendaciones sustentadas en la experiencia profesional, científica, ética y sanitaria de sus miembros. Hay temas que acaban vertiendo en lo que es el Comité de Bioética de la Consellería. De hecho, este comité tiene una cosa novedosa y es que ha unificado un comité que había antes de consentimiento informado, con lo cual ahora lo va a llevar todo de la propia comisión, todos los temas en cuanto a consentimientos informados, en cuanto a temas que algunos departamentos tienen problemas para poder dilucidar o se consultan también a este comité. Los miembros del Comité de Bioética de la Comunitat son profesionales de diferentes ámbitos y una de sus primeras tareas será la de debatir, asesorar y dictaminar, con carácter no vinculante, sobre el anteproyecto de Ley de Muerte Digna cuyo borrador se ha dado a conocer este mes. Este fija y desarrolla los derechos de las personas que afrontan el trance del final de la vida. También establece los deberes del personal sanitario encargado de este proceso y las obligaciones para las instituciones sanitarias. Entre las novedades incluye que el profesional sanitario deberá dejar constancia del proceso en la historia clínica y respetar las decisiones del paciente, tanto a través del consentimiento informado o en instrucciones previas. Además, el personal sanitario responsable de pacientes en el proceso del final de la vida estará obligado a consultar el registro de voluntades anticipadas si su contenido no está incorporado en la historia clínica. La ley contempla la posibilidad de acudir a los comités de ética asistencial para clarificar y resolver conflictos de valores que puedan generarse. También establece que las instituciones sanitarias deben asegurar la oferta de una formación específica de alta calidad al personal implicado en la atención al final de la vida. El subsecretario de la Consellería de Sanidad, Ricardo Campos, calificaba de tropa a los trabajadores de los centros públicos de gestión privada. Fue en una charla pública sobre el futuro del Hospital La Rivera celebrada en Alginet. Tras estas declaraciones fueron muchas las voces que pedían su rectificación, entre ellas CECOBA y los colegios provinciales. Desde la Organización Colegial Autonómica defienden que cualquier profesional de enfermería trabaje en centros de una naturaleza u otra, sea en la condición de fijo, con plaza, temporal o con contrato laboral, será siempre un profesional de enfermería que se debe a su profesión y al servicio de los ciudadanos, y a quien como profesional se le debe un respeto y consideración. Campos estuvo presente en una reunión mantenida en el Hospital de La Rivera donde se disculpó ante los trabajadores. Al mismo tiempo reiteró que la reversión pública de la gestión de este hospital para abril de 2018 sigue su camino. Los profesionales continúan exigiendo una disculpa oficial. Sanidad amplía el permiso de paternidad a seis semanas por el nacimiento, acogida o adopción de un hijo o una hija. Así lo ha acordado la Consellería de Sanidad junto con los sindicatos miembros de la mesa sectorial. La medida afectará al personal integrado en esta Consellería y se pondrá en marcha a partir del 1 de enero de 2017. En lo que se refiere a las mujeres víctimas de violencia de género, el acuerdo establece que podrán tener derecho a una reducción de un tercio de la jornada, sin reducción de retribuciones, o bien de una reducción del 50% de la jornada con una minoración económica correspondiente a la diferencia entre el tercio y la mitad de la jornada. El acuerdo afecta a una plantilla de más de 50.000 trabajadores de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. La Comunidad Valenciana registró 317 nuevos casos de VIH en 2015, según los últimos datos facilitados por la Consellería de Sanidad. La mayor franja de edad en la que se dan estos nuevos casos está entre los 25 y los 29 años. Por este motivo, profesionales sanitarios como la enfermería demandan más formación en prevención y también en educación para la salud en institutos y centros educativos. Los datos demuestran que por cada paciente diagnosticado precozmente se evita la transmisión del VIH a tres personas. Sin embargo, en más de la mitad de los casos el diagnóstico fue tardío y en un tercio la enfermedad estaba ya avanzada. Por eso es tan importante la prevención que realizan los profesionales de enfermería, así como la detección de la enfermedad y el vínculo que se crea entre el colectivo enfermero y los pacientes con SIDA. La Unión Profesional Sanitaria de la provincia de Alicante, UPSAN, ha entregado sus reconocimientos anuales. Ha sido en la séptima gala de la salud. 19 premios a la labor sanitaria durante el último año, entre los que destacamos los cuatro recibidos por profesionales de enfermería. Mercedes Segura, subdirectora de Docencia e Investigación del Hospital General por una carrera volcada en la mejora de la profesión y en la transmisión de conocimientos. José Luis Jurado, supervisor de docencia del Hospital de San Joan, por su labor humanizadora como pieza clave de esta profesión. La enfermera Lola Serna, por sus 20 años volcada en la atención integral de los niños con cáncer y sus familias. Y para Noelia Mateu, quien descubrió su vocación como enfermera a raíz de su propia enfermedad. A todas ellas y al resto de galardonados, ¡enhorabuena! Cecova considera denigrante y sexista la imagen de la mujer y de la profesión enfermera que ha utilizado una publicación valenciana para su calendario de 2017. Cartelera Turia realiza cada año un calendario con fotomontajes de políticos. En el de 2017 incluye a la consellera de Sanidad, Carmen Montón, vestida con corsé, minifalda, cofia y tacones. Y con un fonendoscopio alrededor del cuello, a punto de ponerle una inyección a un joven tumbado en la camilla. Una imagen que el Consejo de Enfermería califica de lamentable. El Cecova va a remitir una misiva a los responsables de la publicación, defendiendo una imagen respetuosa e igualitaria con el colectivo de enfermeras. El Sindicato de Enfermería Satche también ha pedido la retirada de esta fotografía. Y la consellera de Sanidad también ha mostrado su descontento. Un año más el Colegio de Enfermería de Alicante ha vuelto a organizar la fiesta infantil de Navidad en los hospitales de la provincia. En esta ocasión el mago Edi ha representado las Olimpiadas de la Salud. Una divertida representación que ha tenido por intérpretes a algunos de los pequeños que se encontraban entre el público y que se han convertido en atletas por un día. ¡Imposición de medallas! ¡Fuera aplauso para ellos! En Navidad no hay que olvidar la donación de sangre. El Centro de Tresfusiones ha recogido en 2016 más de 170.000 unidades de sangre. Además, más de 21.600 personas se han sumado este año a la donación de sangre. Durante estos días navideños se ha puesto en marcha de nuevo la campaña Regala Vida en Navidad, una iniciativa por la que se entrega un obsequio a los donantes de sangre. Cabe recordar que en la Comunidad se necesitan más de 700 donaciones de sangre al día y aproximadamente cada tres segundos alguien necesita un derivado de la sangre. Nos despedimos y lo hacemos con las felicitaciones y otras imágenes navideñas que los diferentes departamentos de salud de la Comunitat Valenciana han ido colgando en las redes sociales. Desde este Mercadillo de Navidad os deseamos una feliz Navidad, un próspero año 2017 y nos vemos en 30 días. Adiós. 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 Adiós.